no pero esto si se ve malo como lo tienen por gallinitas afuera imagínense porque está de nieve que se pueden ver por lo que veo en este vivero pues no tiene mucha higiene de todos son gallinas que están ahí en este frío pueden ver los baldes llenos de basura y todo asqueroso se animará sin comida sin nada están pobres gallinas ahí creo que ya esto no está bueno se ve todo sucio venía a comprarme unas cuantas gallinas pero siendo así como que no me gustaría llevarla bueno ya pudieron ver cómo están estos animales aquí se ve como que no se ve nada si claro esto está así esto todo está ahí pues es la basura se ve muy sucio